hola amigos bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a ver qué velocidad alcanza me voy a enseñar la moto mire esto es una moto 80 centímetros cúbicos tiene sus cadenas de gasolina freno y todo y hoy vamos a medir la velocidad qué tal cuál es la velocidad máxima para esta moto bicicleta y bueno vamos a empezar espero les guste el vídeo está haciendo un poco de viento pero ahí vamos bueno comenzamos vamos a encender la moto recuerde que la velocidad máxima la vamos a alcanzar en una calle pareja y que no haya obstáculos bueno vamos a esperar un poquito porque está muy fuerte el viento bueno si no estás suscrito a mi canal pues suscríbete y clic en esa campanita para que reciba las notificaciones de cuando estoy subiendo nuevo contenido y me puedes apoyar pues así para poder crear más contenido bueno vamos a empezar comenzamos y 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.